¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Sáltea, salte! ¡Sálte! ¡No te vienes con la cabeza a pie! ¡Dale a la mano a pie! ¡Sí a pie! ¡Súbe la mano a pie! ¡A distancia a pie! ¡Derecha! ¡Súbe la mano a pie! ¡No te vienes con la cabeza! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir!